En muchas ocasiones la vida de los artistas puede parecer perfecta, tienen todo lo que desean, cuando ellos lo desean, pero muchas veces de plano no conocemos ni una cuarta parte de sus vidas personales. A través de una reciente entrevista con Carla Díaz, la cantante Litsy reveló que padece la enfermedad llamada fibromialgia, una situación que le provoca malestares y situaciones sumamente delicadas. La también actriz de 38 años de edad también reveló que desde hace varios años padece esta afección crónica, la cual la hace percibir los malestares de una manera anormal y no solamente esto, ya que también detalló que se tiene que someter a una intervención porque tiene dos hernias en la columna. Litsy platicó que la fibromialgia que padece la ha orillado a postrarse en una cama con mucho, mucho malestar y asegura que a pesar de que todavía es muy joven, siente que tiene cuerpo de viejita. A pesar de esta complicada situación, no está considerando alejarse de su carrera, a pesar de que los médicos se lo han aconsejado. En esta entrevista Litsy contó que a ella no le gusta ser la persona que le digan, ay pobrecita mira tiene esto, te le lástima, pero que a final de cuentas tiene malestares fuertes todos los días. Despierta con malestar, se duerme con malestar y a pesar de que trata de no ponerle la atención, ella quiere cumplir sus sueños. La intérprete de No te extraño aseguró que los médicos le han dicho que abandone su carrera, pero ella es fiel a seguir su camino, por lo que se niega a dejar su trayectoria musical. Esta sugerencia se debe no a que los médicos no les guste cómo canta o cómo actúa, sino porque el estrés que le provoca esta carrera detona los malestares. Litsy contó que tiene todavía muchas cosas que hacer, que quiere cumplir muchos más sueños, a pesar de que todos los días tiene malestares sumamente fuertes. La fibromialgia es una afección que causa fatiga y malestares en el cuerpo, los cuales hasta se pueden convertir en incapacitantes, ya que hace sensibles a las personas de una forma muy diferente. Hasta este momento lamentablemente todavía no se conoce el por qué inicia esta enfermedad, pero los avances médicos han notado que ocurre después de eventos traumáticos, lesiones o enfermedades virales. Entre los síntomas de este padecimiento se presenta malestar y rigidez en el cuerpo, problemas de memoria, fatiga, cansancio, muchísima tristeza, malestares de cabeza, intestino irritable, malestar de cuerpo, problemas para dormir y hasta adormecimiento de las manos. Esta enfermedad de hecho es mucho más común de lo que creemos, ya que otras celebridades también padecen de esta, por ejemplo Lady Gaga, Morgan Freeman, Susan Flannery y otros. Tras casi dos décadas enfocadas sumamente en su carrera como actriz, esta artista mexicana quiso lanzarse como cantante, industria en la cual logró brillar muchísimo más, antes de convertirse en la protagonista de exitosas telenovelas, como Amarte así, Frijolito y Una Maid en Manhattan. Y es que de hecho este pasado 7 de noviembre, ella realizó un concierto vía streaming, el cual déjame decirte tuvo demasiado éxito. Cuando se le preguntó a Litsy de dónde surgía la idea de crear este concierto, ella solamente mencionó que tenía el sueño de seguir cantando. En sus inicios ella comenzó como cantante y su plan siempre fue cantar. La oportunidad de ser actriz llegó a su vida y la tomó, por supuesto que la disfrutó y tuvo éxito, pero adentro de su corazoncito había algo que le decía yo quiero cantar. Quería seguir teniendo la conexión que tiene con su público, con toda la actitud posible y los ánimos al máximo. Litsy asegura que seguirá sus sueños y vaya que tiene talento esta mujer, porque a pesar de lo que siente en su cuerpo, ella da todo en el escenario. En definitiva le deseamos que se sienta mejor y que por supuesto siga con esa preciosísima actitud de seguir adelante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y síguenos en redes sociales. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.